2002, hoy tengo fiesta y he decidido hacer unas fotos a los pájaros que bajan a beber. Círculo por los caminos a un sitio que conozco desde hace años. Sé que ahí habrá gran cantidad de seres alados. Es un pozo al cual no le falta el agua en todo el año, alimentado y cuidado por los cazadores de la zona. Todo está como siempre, el agua se ve limpia y tanto el día como la luz predicen una mañana entretenida. Efectivamente, y tal como esperaba, al poco de esconderme entre la maleza, los primeros ejemplares hacen acto de presencia. Es una cuadrilla de verdecillos, machos y hembras, pero ningún joven todavía. Por lo visto, falta un poco para comenzar la época de cría. Animados por la tranquilidad con la que beben los verdecillos, un pardillo se atreve a bajar, seguido de algunos jilgueros. El imparable y numeroso desfile continúa sin cesar. Un verderón macho se camufla entre los verdecillos, suponiéndose más seguro entre plumaje tan parecido. Pardillos y jilgueros han sido desde siempre los más cotizados por los amantes del cantó silvestre, así que eran intensamente capturados para deleite de los aficionados. Los jilgueros han sido desde siempre los más populares entre las aves canoras, dado que además les acompaña un colorido espectacularmente llamativo. Hasta hace tan solo 50 años no había casa en el pueblo que no se apreciara de tener un buen jilguero en la jaula. Con su presencia y su trino, amenizaban y entretenían a los habitantes de la casa, considerando muchas veces al bello pájaro uno más de la familia. Las pajarerías o tiendas de pájaros los vendían sin ningún reparo ni restricción, así como las jaulas para contenerlos, llegando a estar estas exquisitamente elaboradas, dependiendo de la capacidad económica del comprador. También se vendían sin ningún pudor en rastros, e incluso en las esquinas de las calles, ya que no pocos se ganaban unas pesetas cuando los sueldos dejaban mucho que desear. Según el gusto de los silvestristas, los pardillos se ensombrecen y de lejos el canto de los jilgueros. Y razón tienen, porque su canto es nasal. La finura y variedad de sus trinos deja atónico a cualquiera que jamás lo haya oído. No era tan popular entre la gente, porque ese rojo carmín tan puro e intenso, en la naturaleza, solo lo luce en época de cría y celo, mientras que enjaulado, lo pierde totalmente durante todo el año. Al final del verano y tras la cría, se congregan en numeroso grupo a la sombra de los árboles, huyendo del intenso calor, y entonces comienzan a cantar en coro, pudiendo estar así durante horas. En ese momento, acercarse con sigilo, sentarse cerca de ellos y deleitarse con su delicada armonía, es sentir algo que te transporta a otro nivel. Lástima que las nuevas generaciones no puedan ya conocer esto. La hembra, con el colorido más apagado, contribuye mucho a no alcanzar la categoría de los jilgueros, pero algunos pardillos han llegado a cotizar muy alto en el mercado de los aficionados. A los verdecillos se les atribuye la honra de ser los padres del canario de Jaula, ya que el macho de este minúsculo flingílido, cruzado con la hembra de la canaria salvaje de Canarias, dio lugar al primer individuo dedicado a la canaricultura. Aunque los verdecillos se acostumbran muy bien a la cautividad, su canto es muy repetitivo y carecía de interés. Los verderones son un mundo aparte. Para algunos silvestristas son lo mejor que hay. Grandes, varias tonalidades de verde, un amarillo precioso. En cautividad diversifican los trinos hasta lo inimaginable. Pero su exagerado consumo de semillas era aborrecido por algunos amantes de estos pájaros. A pesar de la intensa captura de algunas aves canoras, como jilgueros y upardillos, su número no menguaba en absoluto, ya que la mayoría de las aves acomodan la puesta de sus huevos a las bajas causadas por los depredadores, incluido el ser humano. Así que inmensos bandos de las especies más castigadas podían verse por todas partes, ya que los individuos llegados de Europa se quedan en la península ibérica sin llegar a cruzar el estrecho hacia África. Esta grabación es de mediados de los años 90. Todos los bandos eran así y además cada 500 metros podías encontrarte uno como este por todo el país. De repente, hace como 17 años, llegó algo que cambió para siempre la vida en el planeta, incluido para el ser humano. Se comenzó a fumigar los campos con un pariente de la gente naranja que se utilizó para defoliar la jungla en la guerra del Viennán. No queda rincón en cualquiera de los campos que veáis que no esté envenenado por este letal veneno. Sin respetar la época en la que crían las aves, los pájaros exterminados, los insectos, incluidas las abejas, exterminadas. Nadie les ha puesto freno ni cuando están las crías pequeñas en los nidos en el suelo. Tras 17 años del uso de este fatídico veneno, las aguas freáticas que al fin y al cabo afloran en los manantiales están absolutamente todas envenenadas y ya no queda una sola gota de agua pura y limpia. Que nadie se engañe con el agua embotellada, que las torbaledas producidas por el choque de vientos de diferentes temperaturas, se encargan de elevar bien alto el veneno de los campos y cae en cualquier lugar y, por supuesto, también en cualquier montaña con cualquier tipo de manantial. La macrofauna del subsuelo, que al fin y al cabo era la responsable de la natural fertilidad de los campos, es terminada. cuando se dejan los campos en barbecho, o sea, un año de descanso sin cultivar, para así conseguir mejores cochechas en los siguientes, era porque la macrofauna del subsuelo defeca y orina los 365 días del año, dejando la tierra abonada y lista para una sana y gran producción. Desde siempre, la eliminación de las malas hierbas se hacía volteando la tierra con el arado y quemando las hierbas secas que la reja dejaba al descubierto. Por un lado, eliminabas la mayoría de las semillas que pudieran germinar y, por otro, la quema de la hierba seca aportaba cierta cantidad de nitrógeno natural muy beneficioso para el crecimiento de las cosechas. Las aguas freáticas seguían limpias y todo fue así desde lo más remoto de los tiempos. Fijaos si mi generación lo encontramos limpio, que una de las cosas que aprendías desde muy pequeño era a distinguir las aguas potables o no potables de un simple charco en el camino tras la lluvia, charco del cual bebíamos con total tranquilidad y sin peligro de contraer cualquier tipo de enfermedad. Desde siempre se han utilizado el estiércol de granjas, gallineros o parideras, pero esto entraba dentro de una forma natural de tratar las tierras. Así que había gran cantidad de pájaros que buscaba la macrofauna del subsuelo. Cuando hablamos de que había grandes cantidades de pájaros es que había grandes cantidades de pájaros, no de que he ido al campo y he visto algún pájaro. Hombre, algún pájaro que da, pero no esto que estamos viendo. Ahora utilizan ingentes cantidades de fertilizantes sintéticos y químicos. Utilizan también enormes cantidades de herbicidas y fumigaciones preventivas. Un descontrol total y como forma de deshacerse de los desechos de las granjas de cerdos, cargados de medicamentos y vitaminas innecesarias y perjudiciales para la vida natural. Como colofón y forma de rizar el rizo, lo encontramos en la forma que han encontrado de deshacerse de los desechos de las papeleras que regalan su venenosa basura a los agricultores y que éstas las esparcen por sus tierras. Los dos primeros años, al parecer, la cosecha es rica y abundante, pero no tienen en cuenta que deja su antes rica y poblada tierra en un desierto muerto e inerte. Todas las venas de agua que corren bajo las tierras agrícolas están envenenadas. y son un letal peligro para las generaciones venideras. El caso es que la generación que está causando semejante barbarie no conocerá ni reconocerá jamás el desastre que está dejando a sus descendientes. En el próximo vídeo os contaré cómo veo yo el futuro de los que vienen tras nosotros. Nos espera un mundo lleno de curiosidades y que de ningún modo la gente puede ni imaginar. Mucha salud para las generaciones que vienen tras nosotros. Y pido perdón de parte de mi generación que vaya futuro que os hemos dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!